Yo puedo centrarle un objetivo, pero no puedo centrar toda la organización de mi existencia en ese objetivo, porque cualquier situación que pase y no esté en tus manos, acaba con ese objetivo y no se puede arruinar la vida. ¿En la verdad es una situación? Sí. Lo que genera, digamos que es el gran choque en la persona. En la persona, siempre que estuviera, te destruyó, que puso todo fuera de él, lo puso en el cuerpo. La meta era esa. Dejé de pensar para que era esa meta para mí. Y si una circunstancia se opone, me aleja, debo poder seguir mi vida administrando la vida para algo que irá bien, sin esa meta. ¿Sí? Entonces, vivir según virtud es pelos humanos. Vivir según virtud es encaminarnos hacia un pie, para ese fin que se quiera por ti mismo. Ah, yo tengo una meta, no es proyección, pero para otra cosa. Entonces, no darle tanto el valor absoluto a esa meta. Esa meta es solo que es un medio. Vivir según virtud es encaminarnos hacia los humanos y su conformidad con la naturaleza. Esto, aparte de Seneca y Escuela, es un proceso igual que estamos hablando del ejercicio, del entrenamiento, del alete, de la virtud, del alete, de la práctica, del hábito. El otro factor es que la vida es un proceso de aprendizaje. Entonces, toda la vida se ha de ir estudiando. Y eso sí, lo escucha uno todo el día. El estudio es la cual que se acabó. Porque no hemos incorporado que hay un saber de la vida misma. El conocimiento y el estudio es un ejercicio que se hace todo el tiempo, se da, toda la vida. El lobo desciende a la infinidad, la filosofía infiltrada en la vida ordinaria, en las costumbres, en los actos, las convicciones, en el modo de ver el mundo y conducirse en él. ¿Qué hace que yo tenga la posibilidad de ir aprendiendo, ir estudiando continuamente sobre la vida? Que mi visión del mundo se hace más amplia. Creece. Y se va transformando. El director no cree y ya tiene claro cómo ve el mundo y qué es lo que quiere, qué es lo que es bueno, qué es lo más malo, qué es lo que vemos, que no me gusta. Y eso no permite la transformación de la visión del mundo. La visión del mundo se va transformando, se va haciendo más amplia. Yo creí que era más intolerante con la experiencia aprendida que puedo ser. Tolerante. ¿Qué es este tipo de experiencia? Bien, una forma de ver el mundo. ¿Qué es el estoicismo? Una manera de ver el mundo. O sea, como filosofía, es una cosmovisión. Una manera de comprender todo. ¿Me puedes explicar, por favor, cómo se entiende el destino del proyecto Isilio? Porque, pues, según esto yo digo al final, eso es que no es con mi vida. Pero ellos tienen que... O sea, ¿qué papel desempeño es el destino del proyecto Isilio? El destino sería el camino que yo debí seguir. Un lugar que me corresponde a mí dentro del orden. El destino es el papel que yo juego dentro del todo. Acordémonos lo que deseamos hace unos casos. Como yo desconozco mucho de... Como hay cosas que me son ajenas, a eso los llamo asuados. Pero el destino es el papel que yo cumplo. ¿Qué tengo que buscar? La sabiduría, la virtud. La búsqueda de unidad. Y unidad está ligada a una experiencia también estética en el mundo histórico. O sea, la unidad implica la armonía. Una forma de entender también el todo, armonía. Los desastres no son algo malo que ocurre, sino que hacen parte del proceso del universo. Que nosotros hayamos construido una idea al borde del mar, un problema de decisión. Pues nuestras reacciones, nuestras limitaciones, de haber permitido esto. Pero el desastre no es algo malo de la naturaleza. Hace parte de la armonía de nuestra luz. Del otro. Y hay una visión estética en términos de... Contemplar el mundo es que yo pueda ver la armonía del mundo. Tentarme a ver la naturaleza implica que eso me genere a mí cierta paz, cierta tranquilidad. Sentir que soy parte de ello. Ese grano de arena así es empezar a ubicarnos también nuestro papel dentro de todo este gran complejo que es el orden cósmico. O sea, es todo ordenado de naturaleza. Asumir también que nuestro paciente es pequeño, pero que tenemos una gran capacidad racional de comprender el destino. ¿Qué buscamos entonces? Ánimo, serenidad, auto-dominio, armonía del gordo. Es importante también que no consiste en que nos convencamos, nos podemos auto-convencer de querer ver la armonía. No. Sino que nuestros ojos la ven. Nuestra mente está tan despejada que la vemos. No me estoy auto-convenciendo, no me estoy diciendo, mira, mira qué bonito, sí, es muy bonito, sí, no. No es una voz interior que me habla y me hace ver lo que no estoy viendo. Sino que debe surgir naturalmente, se debe dar naturalmente. Pasa igual con los placeres, con los deseos. El hábito y el ejercicio es para que en algún momento ya eso no sea un problema que tengamos que controlar. sino que se ha generado un entrenamiento en nosotros que ya nos permite lograr estos momentos de tranquilidad, poder concentrar el cosmos, poder concentrar la naturaleza y ver, sentir su armonía. Al concentrar la naturaleza, debemos también encontrar la consciencia de la criatura, o lo que llamaríamos el proceso de caducidad, deterioro que hay en ella. Que sonidos, que sonidos, que sonidos, que sonidos, los flores se marchizan, los flores se mueven, Jajaja. ¿Estamos...? Todo pasa. Todo pasa. Gracias. Estamos con un gran proyecto de por medio y es poder controlar la mafia y la desestimación que eso nos tiene. Porque hay un texto que me gusta mucho, el de la vejez. Para tener caso, no sabemos el de la vejez. Y luchamos contra esto todos los tiempos. Porque no podemos incorporar la idea de que somos finitos. Y lo peor es que nos generan desesperación. Desesperación es que no podemos entender el proceso de desgaste y de cambio. Lo más difícil es escuchar el cambio. Pero adicionalmente, el desgaste de la vejez es un cambio que... físico, anímico. Lo voy viviendo, lo voy sintiendo. Es como que yo puedo entender que todo cambia allá afuera en la naturaleza, pero me cuesta entender que yo también hago parte de lo mismo. Yo tengo ahora un profesor con fin y con una cana. Hace parte del proceso, sí, mucha filosofía, pero está en choque. El día a día en el que, digamos, Seneca incorpora la idea de la enfermedad, hace parte del desastre del cuerpo. Hace parte de todo el proceso de la naturaleza. Y la enfermedad ya se hace también más difícil en la vejez. Porque hay un desastre. Entonces yo lo que veo puede ir asumiendo mi enfermedad. Es sufrida de todo. Asma, gotas, anímites, fichas. Y irla incorporando. Saber que cada vez se va a ser más aguda. Y poderla... Que no nos coja que otros seres. ¿Qué es eso? Entonces, la conciencia sinismo hace parte también del proceso mismo del desastre. Adicionalmente, la muerte de los otros. El problema de hacer duelo. Otra cosa que es muy difícil. No saber hacer duelo. Y no saber hacer duelo no solo ante la muerte, sino ante lo que perdemos. Saber hacer duelo frente a las pérdidas que hemos tenido en el proceso de nuestra vida. Se han perdido amigos, se han perdido personas, vínculos. Que están y dejan de estar. Y no sabemos que volverán. Y algunos ya sabemos que no pueden volver. Esta capacidad de hacer duelo es algo al que también tenemos que empezar a enfrentar. Por eso, algunos autores ya del felicismo hablan de la moral del peregrino que sabe que nada suyo tiene. Todo lo que viene en nuestra vida es dado. Y en la medida en que es dado, otorgado, puede también irse. Aquí va a entrar en una dinámica que a algunos no les gusta mucho, pero es su visión de la amistad. Su amistad no es en términos de vamos a ser amigos toda la vida. Lo primero que parte de la amistad se puede terminar. Ahora, yo siento que me digan que eres un mal amigo, pero su visión está dentro de los procesos de... En este momento me han sido dado, he conocido, ha llegado una persona a mí. Pero el cual que llega, se va. Yo puedo dejarme oír. Ahí va a pasar de no entender el sentido de la amistad. Pero lo que se deja es, hace es incorporarla a los procesos en los que, del menor temer. El lobo se hace consolador. El lobo, la razón está para consolarnos. Los amigos te pueden sentir. Esto es el lobo. Apaciguar. Tienes que apaciguar. Entonces, la filosofía de vida se buscó para lograr la entera. Poder estar, tener ser unidad, tranquilidad. Estar firme. En las bibliografías del día de hoy de Nerón, hacía una especie de derrinche a los costos. Desde niños, que es también topaz, indica cuidarlos. De días y días. Y la única forma que tenía que desahogarlos era con sangre. Así empezó. Ahora, no le dan mis copas a ti. Su vida era tan descontrolada desde niño, que la única forma de acalmarla era con algún tipo de actividad. Esa idea es del descontrol, la facilidad con que se puede uno salir del juicio, empezar a enfrentar la incapacidad que tenemos de asumir una postura de interés. No genera interés. Y ese es el descontrol. Hace parte de las representaciones que son a las que más se le ha dedicado en general en el arte acénica, y es sobre su muerte. Las reflexiones vienen generalmente de la lectura de la tradición histórica que Tácito narra, en sus anales, de la visión en el que la muerte acénica se tiene como una muerte estoica. Y se da fundamentalmente él, porque ya después de muchos años de estar con Herón en el concejo, los últimos dos años, sus sesenta y tres años, creo, empieza a alejarse un poco, porque ya la concepción de Herón realmente está fuera del lugar. Y surgen las distintas conspiraciones para quitarlo de poder, y en todo tipo de total, de absoluto o control, Nerón empieza a se sentir paranoia. Que pasa casi a todos los líderes absolutistas o socialitarios. Desde que todo el mundo está conspirando, siempre había jurado, Nerón siempre manifestó, y mejor y único amigo que cree toda la vida es Cénica. Entonces, dice, el principal caidor de Cénica, que le ha conocido toda la vida, estaba en toda su vida. Entonces, lo asume como parte de la conspiración, le pide que se presente, y el día de los sesenta se ven que va a haber preparado a la muerte, ya lo conoce. Y se presenta ante él, y Herón lo condena a muerte, y decide morir por suicidio. Y lo que le va a dar la muerte, que sea por su propia mano y no cubre la espada. Entonces, usted permite que sea por su propia mano. Se corta las venas, porque como estaba tan viejito, la sangre no le salía. Entonces, le piden que traigan una tina de agua caliente para que la sangre brote. Entonces, el agua caliente hace que se empiece a asistear, y no se muere. Y entonces, ya están muy preocupados, porque llevan mucho tiempo. Entonces, le vamos a pegarle un poquito de cicuta, le dan cicuta, y la cicuta le congela la sangre. Lo único es entonces dejar que el agua caliente, que le ponen agua más caliente para que los vapores lo puedan ayudar a cortarle la respiración. Es una muerte muy larga, muchas cosas. Se asume que fue por suicidio, pero entre las distintas cortadas, el derrame, nunca se sabe exactamente. Se hubiera dejado de golear. Se hubiera ido mal. Pero hacía parte de, precisamente, de saber que en algún momento es la mujer de la muerte, que antes era la vacuna, lo más probable es que esto sucediera. Igual que Sócrates, tuvo un momento de que sus amigos le acercaron, le dijeron, vete de aquí, huye. No, para ella, cumplía un papel y estaba dentro del proceso de lo que él había asumido. Ya toda una experiencia de vida que había dado. Entonces, esto es lo que generalmente se suele resaltar. También fue muy dolorosa, porque como no se moría, su propuesta cumbió, vio que no cumbía, y ya se dio también su ciudad. Pero Nerón no quería mostrar que era un novio que tenía en su mundo, sino un castigo de la conspiración. Y que le pidió a los guardias que le subieran a Paulina y a ella le armaron. Su sangre fue una viuda honorable, para el momento histórico, el resto de sus días. Entonces, la muerte de Fénica o Paulina, o el intento de suicidio de Paulina, se resaltó. ¿Qué es lo que más vamos a encontrar en la historia de la vida de Fénica? Estos están los anales. Luego, los podemos revisar. Fénica siempre pensó en dejar un negado, y eso se parte también de una mentalidad que escribe, que manifiesta la tradición y el pensamiento de manera escrita. Y su tarea es escribir la vida. No hace el ejercicio del diario íntimo, es más dramático, sino que su ejercicio va a ser la historia, porque es lo más común en la época. Las cartas, cartas cortas, ensayos breves, pero que ustedes tienen en... sobre la felicidad son muy puntuales, cortas, sobre el punto específico, y a veces el tratado en conjunto se lo dedica a alguien en especial. Su filosofía se centra en el quehacer de ser uno mismo, en el cuidado de ocuparse de uno mismo, de llegar a ser el que se es, y hace todo la tarea de gozar la tragedia en medio de lo quehacer. Gozar la tragedia, gozo en el sentido de vivirla, apropiarse de ella, estar en ella. No, no, si estuviera muerto de la responsabilidad. No, no. 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 De sus sentencias, que se convirtieron como el aforismo, es decir, de su manera de vivir, de su forma de vivir, entendió que había cosas que no podríamos, o pensamientos que no podríamos vivir sin ellos. Esos pensamientos son los que se llaman los aforismos, los aforismos, que nacen, o sea, lo que es importante, que nacen de la, de la oriente, o sea, nacen de la vida, aporismos en términos de, ligados a la vida moral, al actual, y de lo que consideraba que no se puede estar sin ellos, está, cada vez que nacemos, morimos, un aporismo. Cada día que vivimos, morimos, la vida no es sino la muerte en acentos, la muerte no es sino la vida acercándose a ellos. La vida se consume, se va consumiendo, todo el tiempo. Yo, quizás, todo esto se levantaría diciendo, un día menos de vida. Esa es la relación que también tenemos de la temporalidad. Se nos va, la imagen de que se nos va, nos va entre los dedos como si fuese agua, botas de agua que resbalan. Es muy rápido. Y es tan rápido, y nosotros no tenemos la capacidad de entregar todo, en el momento. Creemos que la amistad se va a tener de por día, porque nunca hicimos, nunca dijimos, todos los que necesitamos. Es la capacidad de vivirla intensamente, esa es la idea de gozar la vida. No son pesimistas, sino que la afirmación de la caracidad y de la muerte hace que la una proje, aún más de la vida, la pueda gozar aquí y ahora, disfrutar. Se le da no es que no se disfrute, más, algunas veces habla de lo mucho que le gusta el vino, y lo disfruta, o de saborearlo. Cada uno de los sentidos están vivos aquí y ahora, florecen, se abren, cultivar el oído, alejarse del ruido, para sentirlo. Cuidarse a sí mismo, esto hace parte de necesitar y apropiarse de la vida, porque esto es el pasajero. Cuando menos pensamos, que acabamos. El duelo. El duelo es algo más que un sentimiento. Es la vivencia de la pérdida. La pérdida es algo valioso que se sitúa en el corazón, en el centro espiritual de nuestro ser. O sea, hacer duelo, enfrentar las pérdidas. A los psiquiatras les encanta hablar de la incapacidad de hacer duelo. Pero el tema del duelo es un tema fundamental, la tradición de los más que todo el mes del libro del siglo XIX y XX, en el rechazo a la friditud y a la pérdida. Lo que está ligado al duelo, está ligado en una forma de saber doler, darse el espacio para que duerme. El duelo es el proceso. El proceso frente a la pérdida. ¿Qué es el duelo? Si lo hablamos en términos de proceso, entonces, frente a la pérdida, en primer día, va a ser el más duro. Pero con el paso de los días, va a ser el duelo. Eso hace parte de hacer duelo. Entonces, el día de la pérdida, se rige. El primer día, después de la pérdida, siento la ausencia. Mientras curso de los días, vuelve a ser la ausencia. Pero, aquí tenemos esta visión muy latina, muy romana, el tiempo, todos los duelo. El duelo es, poder permitirle, llorar, sentir la ausencia, pero, e ir incorporando, que hace parte del proceso. ¿Qué es el duelo? El sentimiento suele ser contrario. El pensar que, no tiene relevo. Esta pena no me la va a quitar nadie, ni nada. Que ese dolor no se va a ir, que siempre lo voy a tener. El proceso del duelo es, entrar, y asumir la, temporalidad. Claro que en algún momento, voy a recordar, me va a doler, pero la experiencia, del momento directo, en el que sucede la pérdida, a cuando yo puedo, recordar la pérdida, son diferentes. ¿Qué es lo que sucede? Que el individuo se queda ahí. Es incapaz de salir de su propio dolor. Absolutiza la pérdida. Eso es todo. Todo el sentido de una existencia, todo su querer, todo su afecto, su piedad. El intenso dolor, sería por la pérdida de una persona. Esa es la de la autónoma o el pérdida. Pero el más intenso, cuando perdena al ser amado. Puede ser o conducir, a una misma forma de vida, a una manera de vivir, a una catástrofe, a una comunicación. Entonces, el duelo más fuerte, frente a la pérdida de alguien diferente, es muy bonito en San Francisco, cuando hacen la referencia, es por la pérdida de su madre, en la confesión. Hay una dinámica, de entender que ese momento se puede convertir en un punto de partida. que ese tipo de ruptura, pueden dar inicios, pueden hacer otro comienzo. Y que el dolor más grande que alguien puede sentir, es ante la muerte de quien quiere. como es tan grande, tan vital, se puede hacer ese mismo dolor, una catástrofe. Ese dolor empieza a purificar también en mí. Catástrofe en el sentido más de limpieza, de todos mis dolores, de todas mis situaciones, convertir ese intenso dolor por la pérdida de ser amado, en un proceso de qué? De purificación. Que no se convierta en una condena, en esclaviza, en el hígue, sino que se convierta en todo lo contrario, como un punto, como una rastra, como algo donde yo puedo despegar, salir, de muchos requisitos, de muchos conceptos, que tenía. Hacer duelo, catástrofe. Hacer de duelo, catástrofe. Hacer de la pérdida extensa, una purificación. Consolución. Bien. Bien. Tenemos el problema del tiempo para el lunes. Si vamos el lunes, así. Un hombre de entusiasma por la vida, que se ve un medio dormido. Bien. Continuemos. Nos vemos el lunes, seguimos con el CNK Hay los links que nos han preguntado Páginas sobre CNK Yo se los subí también a la carpeta Y también algunos me hablaron Me mencionaron lo de Audiobook Me parece bien que se los tienen que ensayar El libro de CNK Para ver qué importa es nuestra suerte Hay unos que les funcionan en lo que les Si quieren practicar los contagios Nos vamos a ver De todas formas se sube bien En la parte de la pantalla Y hace un poquito Ahora voy a comenzar La vieja La wuga La wuga Y hace un poquito Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Gracias.